La mayoría de los programas de la Nación hacia las provincias, tanto remediar o los programas que tienen que ver con incluir salud, los programas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, entre los cuales están los preservativos, se vieron afectados. Al principio de la gestión, algunos después se recompusieron en un grado muy inferior a lo que en Mendoza estábamos acostumbrados. En el caso de los preservativos, concretamente, hace muchos meses que la Nación no envía. Nosotros estamos entregando de manera normal en Mendoza, porque o teníamos stock o hemos repuesto con compras locales, con lo cual la entrega está asegurada y lo estamos haciendo con normalidad, pero es cierto que la Nación ha suspendido la entrega de preservativos. Cada vez más gente va a los hospitales públicos, mucha gente que se está quedando sin obra social. En aquel momento nos dio un número 15-20%. ¿Se ha modificado esto? ¿Qué número está manejando el gobierno de la provincia? Estamos en un número muy parecido, estamos cerca del 18% hoy de incremento en la demanda en el sector público, producto, como bien decías, de personas o que se quedaron sin su obra social o que la tienen, pero no pueden pagar los coseguros o el copago en algún médico. Entonces, se vuelca al sector público también a buscar medicamentos, en muchos casos no puede pagar el porcentaje que no le cubre la obra social. Pero estamos en números muy parecidos hace dos meses, más o menos.